Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy muy bien, ya despidiendo el verano, los rascas de verano, que la verdad los tenía muchísimas ganas de acabarlos, no han dado nada, nada, nada de premios. Ya te digo, el mayor premio ha sido 12 euros, después de haber comprado decenas y cientos, bueno, decenas de rascas, no ha habido manera de que toquen estos rascas, así que de nuevo, por segundo año que hago rascas, me salen los del verano horribles. Vamos a ver que si se enmienda un poquito los rascas, voy a invertir 10 rascas, últimos 10 rascas, 30 euros la inversión, y vamos a ver, porque bueno, cuando comencé, fue una vergüenza, de 30 euros solo recuperé 9, es decir, 21 euros de pérdidas, cuando teóricamente en la estadística aproximadamente es un 65% de ganancias, es decir, que un desastre fue, pero es que a medida que he ido rascando de mal, en peor, estos rascas, no me gustan nada, adiós, rascas de verano, vamos a comenzar a rascar los últimos 10 rascas. Bueno, aquí tengo los 10 rascas, vamos a comenzar a rascar estos rascas, os dejo por aquí, si queréis ver la lista de premios, hay una posibilidad de premio entre, como podéis ver, entre 4 premios de 10 millones de boletos, es decir, solamente una posibilidad del premio bordo entre 2 millones y medio, vamos a ver, bueno, sería muy bueno despedir el verano con ese premio que no me voy a llevar. Bueno, vamos a comenzar a rascar, también os quiero agradecer, voy a acercar un poquito la cámara, a ver si puedo, aquí, sí, agradecer a todos los suscriptores que estéis suscribiendo, que hemos superado cada vez más y más gente en el canal, así que vamos a seguir para continuar muchos años más, vamos a ver con el 36, la temperatura máxima, ya sabéis, símbolo extra, 6 euros al instante y hay que superar la temperatura récord, venga, 36, vamos, premios acumulables, el 23, nada, vamos a por 30 euros, 32, nada, por 1.000 euros, 28, nada, por 12, 20, nada, y 21 en 6, tampoco, 100 euros, venga, vamos, 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 ah, por 1, no podía ser, vamos a por los 2 gordos, 10.000 y 150, nada, 10.150, nada, pues vamos a por el otro juego que no sabemos los premios hasta que no los veamos, el 42, 40, nada, 41, nada, venga, premio, 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 20, nada, 29, nada, premio, 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 venga, 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 nada, desastre, estos rascas, el verano, acabándolo, muy mal, muy mal, me voy a tener que ir yo a la 11, os lo digo, si me estáis viendo alguno de la 11, a poneros yo los premios en los rascas, eh, y a repartirlos mejor, y pues con más cabeza, no sé, estos del verano, 10 millones de boletos, me parece que habéis lanzado muchísimos, pero qué pasa con los que no se vende, los tenéis ahí puestos y guardados, que son los grandes, vamos a ver, el 35, vamos, 34, nada, 33, nada, 20, nada, 32, nada, 26, nada, ni 25, ni 30, vamos a por los 150.000 euros, que por supuesto, nada, vamos ahora por las temperaturas récords, 34, hay que superar 34, venga, el 21, el 28, nada, 32, 33, cerquita, pero nada, 24 y 23, bueno, 2, que esto, la verdad, por muy positivo que sea y tal, pero es que te desanimas de rascarlos, es que son tan malos que desanimas, 41, nada, es decir, 41, tengo que superarlo, ha salido el 40, nada, 22, nada, 28, nada, 29, nada, hostias, es que sí, prácticamente, según la 11, por estadística, deberían de salir más premios, es que nada, 33, 26, nada, 35, nada, 32, nada, 31, nada, nada, pues otros que no rascamos, hemos rascado 3 y ningún premio, vamos ahora, 40 grados, vamos a por los 30 euros, venga, nada, por 1.000, nada, vamos para abajo, 12, nada, ahí hay un 4, que ese tiene premio seguro, mínimo son 3 euros, porque aquí son 3, se nos puede acumular con alguno de aquí, eh, es el 40, pues podrá ser 41 o algo así, pues 42, tenemos 3 euritos en este de momento, y vamos a ver aquí, 37, 30, 36 y 32, 26, 23 y 31, nada, no hemos superado en el primer juego este, así que nos hemos llevado 3 euritos en un rascar, 3, 6, de 12 gastado, recuperado solamente 3, bueno, vamos a seguir, vamos, 37 grados, a ver si superamos también los 37, vamos a por los 100, nada, vamos de los 100 a los 1.000, 32, nada, 35, nada, 30, tampoco, 36, tampoco, 25, 10.000 o 150.000, y vamos a los 2 seguidos, 24 y 28, nada, el otro área hay que sacar más de un 43, 40, 34, 29, 37, nada, es que ha salido un número muy alto, 22 y 42, otro rascar sin premio, es que son desoladores, el 44, bueno, ya prácticamente imposible, mira, ahí he visto un 4, aquí nada, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, tampoco y tampoco, bueno, la única posibilidad son los 6 euros, vamos a ver si al menos recuperamos 6 de lo que habíamos jugado, nada, qué desastre, sigo, bueno, otra vez 44, este sí nos debe de salir algo, venga, 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 21, nada, y 30, 43, nada, 39, nada, 40, nada, y 35, madre mía, qué desastre, bueno, vamos ya jugados, pues, un chorro, por lo menos son 6 lo que llevamos, jugamos, jugados, y solamente uno con premio, que es devolver, que eso es como si fuera nada, bueno, vamos a por los 46 grados, vamos a ver si vemos algún 40, mira, vemos 40 en los 150.000, os imagináis, y también menos un 40 en los 30 euros, cualquiera me vale, pero me valdría más los 150.000, voy a rascar los otros, pues nos pasa por los 30 euros, venga, 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 30, 30, 30, 30, 30, 30, 45, Dios mío, nada, mejor los 150.000, venga, vamos 150.000, 150.000, 150.000, 150.000, y pues nada, 43, vamos ahora con el otro área de juego, que sale un 43, 40, nada, 42, nada y 41, venga, esas 44, 44, 44, nada, Dios mío, he rascado ya 7, solamente uno premiado con 3 euros, seguimos en la ruina, 40, bueno, vamos a ver, ahora no sé por qué este debe salir ya 6 o 12 euros, vamos a por 30 mejor, 39, nada, si sale por aquí un 4, tenemos premio, aquí nada, vamos ahora por la tabla de los 3, 6 o 12 euros, 3, 3, 3, nada, nada, 12 euros, 12 euros, 12, 12, 12, 12, nada, bueno, vamos ahora por el otro área 43, 28, 20, nada, bueno, premio ya, ahora saldrán 3 euros y será una jodida, vamos, el 23, nada, yo espero que salgan los 150.000, 10.000 o incluso si fuera 1.000, me conformo, pero bueno, con recuperar algo más, pues la verdad, con lo malos que son, pues uno ya dice, es por lo que sea, vamos a ver el 47, qué número sale, vamos, 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 3 euros, míseros, increíble, y el extra brilla por su ausencia, pero mejor que salga algo más, bueno, 6 euros de los 30 jugados y solamente quedan 2 por jugar, vamos a ver, 36, bueno, hay posibilidad, no es muy alto, vamos a por, voy a ir de abajo para arriba, 34, nada, bueno, tenemos 6 euros en este rasca, milagro, no, lo siguiente, vamos a seguir, seguimos sumando más premios, el 21, nada, 22, nada, 28, nada, más de un 36, pues no, bueno, vamos a por el otro área de juego, a ver si sacamos algo más, 44 grados, pues el 42, nada, y el 33, nada, 24, nada, y 21, tampoco, 43, nada, y 31, bueno, hemos recuperado otros 6 euros, pero 6, 12 recuperados de 30, desastre, vamos a ver si recuperamos algo más en este último de los rascas, que debemos de salir más de 36, como en el anterior, vamos a ver, de abajo para arriba, 21, pues no tiene premio, sigo, 24, tampoco, 25, tampoco, que solo salen 20, eso que, venga, 3, 3, venga, 37, 38, 39, vamos, 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 nada, a por los mil, a por los mil, a por los mil, nada, a por los mil, a por los mil, a por los mil, a por los mil, nada, vamos, 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 esto, los 150, no, vamos ahora con el otro área, que ha salido también 36, y seguimos, 22, nada, 29, nada, 30, nada, 33, nada, 35, nada, y 25, nada, bueno, despedidos, ya los rascas de verano, me alegro de haber terminado, y bye bye, bye bye, rascas de verano, y a vosotros nos vemos en próximos vídeos, chao.